El eje de titanio de los samanes en sucesor, abuelo materno, hermano sol de Villa Milena. El número 5 corresponde al ejemplar Ágata de la bodega del caballo. Registro certificado de cavaquín en edad 51 meses de color castaño. El eje de titanio de los samanes en sucesor, abuelo materno, hermano sol de Villa Milena. Criado Luis Ancides Gómez, propietario de Calo Julio Soto Flores. Basta en el criado de la rosa en Armenia Quindío y monta Jaime León Jaramillo. Realizando su presentación individual, Ágata de la bodega del caballo. Más en indication individual, Ágata de la bodega del ma feeder en Emirady. ¡Gracias! 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 Ahí el galope. ¡Gracias! 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 Lazo para la Campeona Reservada Sensación de El Criadero de La Florida, de propiedad de el criadero de La Florida, de Pastelenco. Vamos al Campeonato de los Caballos. Gracias.